Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a otra emisión más de La Ventana, nada menos que la número 19, ya casi nos está alcanzando en edad La Ventana. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alberto? Un gusto. Igualmente, igualmente. Esta ventana va a ser dedicada al tema de las negociaciones de paz en Colombia, las cuales comienzan el lunes en Oslo, Noruega. Así es, van a comenzar en pocas horas más y el pueblo colombiano se encuentra dividido entre quienes quieren y están dispuestos a hacer concesiones en pos de la paz y de la reconciliación y la unidad nacional y quienes no quieren impunidad, pero sí quieren diálogo de paz. Así es, ahora esta ventana es parte en realidad de una serie, porque la primera de esta serie comenzó, ustedes lo recordarán si es que nos siguen en la ventana, con una entrevista con el expresidente Álvaro Uribe Vélez respecto a este tema de las negociaciones de paz. Y en esta ocasión tenemos más. Y nuestra intención es reflejar todos esos puntos de vista que hay en Colombia en torno al proceso de paz. Quienes quieren y están dispuestos a hacer concesiones, quienes no quieren concesiones ni quieren impunidad, pero creo yo todos en busca de un acuerdo de paz o el diálogo, por lo menos, hacia la paz en Colombia. Y una de las personas que quisimos entrevistar es alguien que ha sufrido de manera directa esta guerra en Colombia. Ella es Clara Rojas, estuvo siete años en cautiverio en poder de las FARC, junto con Ingrid Betancourt, era su candidata a vicepresidenta, cuando decidió Ingrid Betancourt entrar al Caguán y fueron retenidas por las FARC durante casi siete años, 2.147 días en poder de las FARC, Ingrid Betancourt y Clara Rojas. Y recordarás, Alberto, lo que fue la liberación, el operativo de liberación de Ingrid y Clara Rojas. Así que quisimos conocer qué piensa Clara Rojas sobre este proceso de diálogo y esto nos decía desde Bogotá. Bueno, bien, gracias por la invitación y para mí es un gusto estar con ustedes y con toda su audiencia. Bueno, ¿tiene usted esperanzas de que este proceso de paz prospere? Sí, por supuesto. Yo creo que todos los colombianos generales estamos esperanzados en que, por supuesto, estos diálogos exploratorios lleguen a un feliz puerto. Colombia vivió procesos de paz en el pasado. Algunos de ellos terminaron en masacres, como fue el caso del Palacio de Justicia en 1985, casi 100 muertos cuando había diálogos de paz con el M-19. Sin embargo, hoy se está llegando a este nuevo capítulo. ¿Qué diferencia ve usted en esta propuesta, en esta alternativa de diálogo de paz en Colombia con aquellas que fracasaron en el pasado? Bueno, realmente usted hace referencia al tema del M-19, a un momento muy doloroso para Colombia, pero fíjese que en su momento, posteriormente, el gobierno logró un acuerdo con el M-19 y en aquel momento lograron dejar las armas de una manera comprometida y hoy en día los antiguos miembros del grupo M-19 están participando activamente en política. No fue la misma situación en el año 2002 cuando se abrió el espacio de la zona de extensión con el presidente Pastrana y ahí, por supuesto, tuvimos una gran frustración todos los colombianos porque en su momento las FARC no fueron receptivos a esa generosidad de parte del gobierno y de la buena fe. Hoy en día, el nuevo gobierno está intentando volver a abrir un espacio con las FARC. Digamos que lo positivo es que ya no hay una zona de extensión, estos diálogos se están haciendo en el exterior y confiamos en que de esa manera eso pueda resultar mejor. Con todo, pues hay un nivel de preocupación, por supuesto, porque no sabemos cuál sea el nivel de compromiso estable de las FARC. Nos preocupa sin duda que los grandes ausentes son las víctimas del conflicto, no participan en la mesa de negociaciones y hasta ahora no se nos ha hecho ningún pronunciamiento para saber cuál va a ser la participación efectiva de manera que se pueda llevar toda la información y se pueda verificar. ¿Por qué cree usted que, por ejemplo, Clara Rojas, una víctima directa, un testimonio vivo de lo cruel que ha sido esta guerra en Colombia, no esté en la mesa de diálogo? Bueno, yo creo que eso sí le corresponde a esa respuesta al señor Presidente de la República. Ellos de alguna manera han estimado que es mejor que estemos marginados, esa decisión es respetable. Pero bueno, nos corresponde a nosotros pues seguir opinando y seguir mostrando una realidad que es la de todavía desafortunadamente muchos secuestrados actualmente en poder de las FARC. muchas personas desaparecidas en esta última década sin que sus familiares desafortunadamente tengan noticias sobre ellos. Y nos corresponde seguir mostrando esa información no solo ante el país sino ante el mundo justamente para lograr que en algún momento haya alguna, por lo menos un intento de aproximarse a la verdad y una respuesta efectiva a las víctimas. Hablemos un poco de las FARC. En el pasado patearon el tablero, dieron marcha atrás en el diálogo, en los procesos de paz. La confianza ahora está depositada en que tal vez en este proceso ellos finalmente lleguen a un acuerdo de paz, a firmarlo. Incluso han dicho en los últimos días que están dispuestos a todo para alcanzar la paz en Colombia. Si esto se lograra en términos de la justicia y lo que le compete a las FARC en materia de violación de los derechos humanos en tantos años de guerra. ¿Por dónde va a pasar la paz en ese sentido? ¿Dónde va a estar el acuerdo en un borrón y cuenta nueva, por ejemplo, en una amnistía? Yo creo que sería aventurado hacer un pronunciamiento antes que las mismas partes no nos digan realmente hasta dónde cada uno quiere llegar. Yo creo que esta es la gran oportunidad para que las FARC manifieste su compromiso real, para que cuenten realmente hasta dónde quieren llegar en términos de verdad y hasta dónde estarían dispuestos a asumir alguna responsabilidad desde el punto de vista judicial. En Colombia pues hay alternativas, ahí se ha establecido la justicia transicional y yo creo que lo que estamos esperando los colombianos es ver cuál es el nivel de compromiso de las FARC y hasta dónde quieren llegar ellos. Bien, el tema de las víctimas concretamente en su fundación País Libre, ¿cuántas personas todavía están en poder de las FARC? Pues se estima que entre el 1 de enero y junio de este año al menos se le adjudican al grupo FARC por lo menos 17 personas, sin contar los cuatro ciudadanos chinos extranjeros que aún todavía no tenemos noticia de ellos, alguna persona que está vinculada a una empresa chilena y otras personas que no tenemos noticia porque desafortunadamente es una cifra negra, porque la gente no denuncia en su conjunto. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues Dios quiera que las FARC den un gesto de buena voluntad y los libere. ¿Antes de comenzar el diálogo o como consecuencia de un acuerdo de paz? Pues quisiéramos que fuera antes, que esto no fuera materia de negociación y que ellos dieran cumplimiento al ofrecimiento que hicieron a principios de este año en el sentido de que no iban o que no van a secuestrar más personas. Venezuela forma parte de los países que están apoyando este proceso de paz o este diálogo de paz que luego de Oslo se va a trasladar a Cuba. Es importante el apoyo latinoamericano sin dudas en este proceso de paz. ¿Cuán importante es la presencia de Cuba, de Venezuela, del presidente Chávez en este proceso? Yo creo que el acompañamiento de la comunidad internacional es muy importante. Yo creo que en la etapa verificatoria de los acuerdos, yo creo que la presencia de una mayor presencia de la comunidad internacional sería muy útil porque sin duda se podría verificar realmente el compromiso que logren las partes en la mesa de negociación. ¿Qué puede derrumbar el proceso de paz? Pues yo no quisiera anticiparme a los hechos. Obviamente hay preocupación de muchas situaciones, pero yo creo que esperemos, vemos un compás de espera a medida que se van presentando las situaciones para ir dando un pronunciamiento sobre cada situación. Y por supuesto no es fácil, empezando porque cada parte pues piensa, tiene una idea de lo que puede hacer la paz y la sociedad pues también tenemos otra expectativa. De manera que yo creo que el primer gran esfuerzo de las partes es lograr unos puntos de acuerdo sobre los temas que ellos mismos se han fijado o estos cinco temas que ellos se han fijado. Y bueno, pues ojalá logren un acuerdo. ¿Lo ve frágil? ¿Lo ve como un proceso sólido? ¿Le genera incertidumbre? ¿Cómo lo está viendo Clara Rojas esto? Pues digamos que me genera incertidumbre justamente porque no tenemos más información sobre las posiciones de cada una de las partes y hasta no tenemos información hasta dónde están dispuestas a ir cada una y cuál sería como la razón por la cual estuvieran inclinados a levantarse de la mesa o permanecer en ella. De manera que yo creo que en estos días pues vamos a tener oportunidad, ojalá haya presencia activa de los medios de comunicación para que podamos tener información de primera mano y poder ir despejando esas incertidumbre que tenemos pues todos los observadores de este proceso que sin duda es complejo. ¿El pueblo colombiano quiere la paz esta vez? ¿Está dispuesto a la reinserción de las FARC en la vida social, en la vida política del país? ¿Aceptar que eventualmente en cuatro o cinco años las FARC se transforman en un partido político tengan representación parlamentaria y política? Yo le contestaría esta pregunta en dos partes. La primera, yo creo que este primer esfuerzo lo que ha demostrado es que en general todos los colombianos queremos la paz. La gran incertidumbre es poder lograr un acuerdo sobre lo que para cada uno de los colombianos y para todos en su conjunto significa la paz. Las últimas encuestas han demostrado que la gente en general en un 70% no acepta la impunidad y los empresarios al parecer tampoco están muy dispuestos a contratar a personal de las FARC en sus propias empresas. De manera que yo creo que todavía hay un trabajo ahí por resolver y lo que yo creo que sin duda nos dará mayor claridad es esta primera fase exploratoria de nuevo para saber las partes hasta dónde están dispuestas a llegar. Usted estuvo exactamente 2147 días en cautiverio, sufrió la privación de la libertad durante tantos años, todos recordamos esas imágenes, cuando usted vuelve a la vida prácticamente, su vida cambió muchísimo. ¿Cómo está hoy Clara Rojas? Bueno, pues digamos que estoy bien, le doy gracias a Dios de estar viva, estoy feliz con mi niño, he podido restablecer mi familia y mi vida digamos en el día a día. Me preocupa pues esta situación que estamos viviendo en Colombia, pero la veo con buenos ojos, quisiera que se resolviera, pero por supuesto que se nos diera una participación amplia para que la gente logre expresar lo que piensa y logremos entre todos construir este tema de la reconciliación que sin duda pues es muy complejo y no es fácil. Las guerras, los conflictos no se terminan o no se superan del todo si no se hace ejercicio del perdón. Clara Rojas, ya lo dijo usted en alguna oportunidad, pero me gustaría conocer su punto de vista hoy con respecto a este diálogo que está comenzando por la paz. Clara Rojas, ¿perdona, perdonó, perdonaría en pos de la paz y de la unidad colombiana? Sí, yo creo que en algún momento pues yo ya he hecho ese ejercicio individual del perdón y yo creo que por eso estoy como tan, como le digo, tan libre en tantos aspectos, pero reconozco que a nivel social es importante que los victimarios pidan perdón a la sociedad en su conjunto a tantas víctimas por tanto delito. Yo creo que ese acto de constricción por parte de las FARC es importante que ellos tomen conciencia de que hay que hacerlo. Ellos también han fallado, no hay justificación para tanto secuestro ni para tanta extorsión ni para tanto hecho que ha pasado en Colombia. Sin duda ellos pondrán en la mesa otro tipo de vejámenes que es posible que ellos hayan tenido, pero yo creo que quien genera la sociedad en su conjunto merece ese acto de reconstrucción por parte de las FARC. Ojalá se den, porque realmente el verdadero perdón es de dos partes. Por el bien de Colombia quisiéramos que realmente las FARC reflejaran su compromiso real y fehaciente de poder hablar de la verdad. Clara nuevamente, muchas gracias. Hasta la próxima con usted y que siga recordándole al pueblo colombiano que el perdón es posible, que la reconciliación es posible, que el arrepentimiento es posible y será bienvenido. Y si lo dice Clara Rojas, ¿quién más? Lo está diciendo el corazón de Colombia. Gracias. Hasta la próxima con ustedes. Feliz tarde. Pero la opinión pública en Colombia, Alberto, está dividida en torno a este proceso de diálogo. Una parte de Colombia quiere la paz y está dispuesta a negociarla. Otra parte de Colombia está de acuerdo con el diálogo, pero no a cualquier precio. Para hablar de este debate que se ha planteado en el seno de la sociedad colombiana, nos vamos directamente a la ciudad de Bogotá. Ahí se encuentra el señor Rafael Guarín. Él es ex viceministro de defensa del presidente Santos. Señor Guarín, un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido a la ventana. Daniel, encantado de saludarlos a usted y a Alberto Padilla. Quiero preguntarle es, si Clara Rojas, una mujer que sufrió en carne propia directamente el flagelo de las FARC, está dispuesta al diálogo, está dispuesta a la reconciliación nacional y apoya esta mesa de diálogo. ¿No es una señal del camino por el que se tendría que ir? Los colombianos respaldan, como aparecen las encuestas, en un porcentaje alto la iniciativa de dialogar con las FARC. Pero las encuestas también reflejan que los colombianos anhelan la paz, quieren la paz, pero no están dispuestos a la paz a cualquier precio. Las encuestas señalan que los ciudadanos no están de acuerdo con una paz que implique impunidad total para los miembros de las FARC. Tampoco están de acuerdo en que la paz se haga sobre la base de olvidar los crímenes de deshumanidad y los gravísimos crímenes de guerra que han cometido estos delincuentes y que no sean investigados, juzgados y condenados. También la sociedad colombiana lo que quiere es una paz, pero una paz justa, una paz que no implique la libertad de los que hoy están en las cárceles condenados por estos delitos. Entonces, no se trata que en Colombia existan sectores en contra de la paz, se trata de que hay sectores críticos porque consideran que en este proceso de paz lo ideal hubiera sido, para garantizar su éxito, que hubiera comenzado con una declaración de voluntad irreversible de las FARC, de abandono o no, de la violencia y de decisión de depoler las armas. Como extranjero, como observador, viéndolo desde afuera, definitivamente causa, yo diría, estupor, pero también algo de impresión el hecho de que hayan decidido entrar justamente a estas negociaciones sin bajar las armas. La pregunta que yo te tengo es, quizá todos los colombianos sepan la respuesta, pero te digo que los de afuera no y por eso quisiera saber cuál es el alegato o la excusa que da el gobierno de aceptar o de proponer ir a la mesa de negociación sin exigir primero que se pusieran las armas, que de nuevo a mí me hubiera parecido lo más básico. El gobierno del presidente Santos en este sentido piensa igual que el gobierno del presidente Belisario de Tancur en el 82 o del gobierno del presidente Andrés Pastrano en el año 98. Y es que el proceso es el que debe dar como resultado el abandono de las armas y la decisión de las FARC de abandonar la violencia. Quienes tenemos una posición crítica al respecto, hemos creído que las FARC han demostrado durante estos 30 años que la paz y los procesos de paz son un elemento táctico y estratégico de lo que ellos denominan la lucha revolucionaria, como aparece a partir de 1980 en los documentos del Partido Comunista Colombiano, que han sido la directriz fundamental de acción de esta organización terrorista. El gobierno piensa que en una mesa la discusión y la negociación va a conducir a esa decisión. Nosotros creemos que lo que hay es un enorme riesgo de que se vuelva a repetir una frustración y un engaño en nombre de la paz que ha llevado 30 años por parte de las FARC. Hoy para las FARC es indispensable dentro de su táctica y estrategia romper la política que había dado resultado durante estos años y que había sido liderada por el presidente Álvaro Uribe. Esa política se fundamentaba en una fórmula clásica de contrainsurgencia que es aislamiento político y presión militar. Con los diálogos y con las acciones típicamente terroristas, pequeñas, distribuidas en distintas zonas del territorio nacional, las FARC están logrando destruir esta fórmula que se basaba en tres aspectos centrales. La movilización activa de los ciudadanos contra el terrorismo, el liderazgo del gobierno firme contra las FARC y la eficiencia de la fuerza pública en el combate a estos grupos. Pero sobre todo el reconocer que no existe ningún tipo de legitimidad política en esta organización y que los crímenes de guerra y los crímenes de esa humanidad no son medios válidos de acción política. Todo lo contrario a lo que ya está haciendo el gobierno del presidente Santos. ¿Usted está implicando entonces que este llamado o este acatamiento al diálogo por parte de las FARC es parte de una estrategia para volver a recuperar fuerza? ¿No le da ningún crédito a lo dicho por las FARC hace unos días atrás que están dispuestos a todo para alcanzar la paz en Colombia? Las FARC vienen diciendo que están dispuestas a todo por la paz de Colombia desde Marquetalia, desde el año 1964, que nosotros nos hemos dedicado a estudiar a las FARC y la narrativa, la historia con la cual pretenden justificar sus crímenes y su existencia. Sabemos que desde el año 64 ellos reclaman su levantamiento terrorista, su violencia como un medio para buscar la paz. En esa narrativa no hay absolutamente nada nuevo. Es que necesariamente tenemos que ser prudentes, cautos y desconfiados ante una organización que durante 30 años ha utilizado la paz como un recurso narrativo de legitimación y como una estrategia al servicio de guerra. Otra cosa es, Daniel, en aras de la objetividad, que evidentemente sí existen algunas lucecitas leves, pero al fin y al cabo lucecitas que podrían mostrar que las FARC podrían tomar la decisión de abandonar la violencia. Me refiero a dos aspectos centrales. El primero tiene que ver con la reducción de la agenda que suscribieron con el gobierno. En mayo de 1999, la FARC suscribió una agenda de 11 puntos con el gobierno de Pastrana, cuyos primeros párrafos señalaban que el propósito de la agenda era fundar un nuevo Estado, una nueva Colombia. Hoy esa pretensión desapareció, se redujo solamente a dos puntos programáticos, los temas de participación política, los temas agrarios relacionados con el campo. Esto mostraría que las FARC abandonaron su propósito de toma del poder y están buscando una salida de la violencia. Pero esto es importante resaltarlo, Daniel y Alberto. No es porque las FARC tengan cargos de conciencia, de ningún modo. Es porque la acción de ocho años de política de seguridad democrática, de firmeza contra el terrorismo por parte del gobierno, la fuerza pública y los ciudadanos, las llevan a la conclusión de que no podrían lograr su objetivo por la vía violenta. De acuerdo a los logros de la seguridad democrática o del combate contra las FARC por parte del gobierno de Uribe, de acuerdo a tu mejor opinión, si se hubiera continuado esta política de seguridad democrática, ¿en cuánto tiempo más se hubiera acabado por completo con el terrorismo en Colombia? Es imposible darle una respuesta precisa en términos de tiempo. Lo que yo le puedo garantizar es que la combinación de aislamiento político y presión militar iba a conducir a doblegar la voluntad de lucha de las FARC. Si hoy hay decisión por parte de las FARC en este proceso de paz de abandonar la violencia, esto es, si finalmente se suscribe a un acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC, será porque la política de trimesa contra el terrorismo logró su objetivo, que fue de obligar la voluntad de lucha de las FARC. Por el contrario, reconocer legitimidad política de las FARC y, sobre todo, reformar la Constitución con el llamado marco jurídico para la paz, como se hizo en junio pasado, para garantizar impunidad a los crímenes de deshumanidad y de guerra de las FARC. El escenario de un acuerdo de paz lo que hace es estimular la violencia y generar condiciones favorables, para que si las FARC no han decidido abandonarla, la continúen por muchos años más. Es un gravísimo retroceso, precisamente, en la búsqueda de la paz y determinar la violencia en Colombia. Estamos mencionando la época en que usted era viceministro de Defensa. ¿Cómo puede describir en pocas palabras la predisposición de Santos al diálogo con las FARC en aquel momento y cómo respondía él, por ejemplo, al análisis crítico que tiene usted sobre el proceso de paz? Este proceso se ha ido desarrollando en varias etapas. Una primera etapa ha sido una etapa absolutamente secreta, en la cual el presidente Santos ha manejado esto a través de funcionarios de absoluta confianza y cercanía de él a nivel de la presidencia de la República. Nuestra tarea en el Ministerio de Defensa es ganar la guerra, es desarticular la estructura de las FARC, no preocuparnos por realizar diálogos ni concesiones de ninguna especie a los terroristas de criminalidades de lesa humanidad de las FARC. Nuestra postura fue crítica, especialmente en lo que tiene que ver con la reforma constitucional del marco jurídico para la paz, porque rompe de manera brutal la política contra las FARC, en la medida que garantiza impunidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Desconoce los derechos de las víctimas, de los secuestrados, de los familiares, de los desaparecidos, de las personas asesinadas, al garantizarles impunidad a los miembros de FARC y sobre todo al señalar que solamente un grupo muy pequeño de estos criminales de lesa humanidad serán investigados mientras el resto, mientras frente al resto se renuncia a la persecución penal y pagarán, como dice la exposición de motivos de esa reforma, no cárcel, sino harán trabajo comunitario o pedirán excusas públicas. ¿Sugiere Rafael que el Ministerio de Defensa no está en concordancia con las políticas del presidente Santos? Lo que quiero decir es que mientras durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe había una sola política orientada desde la presidencia de la República y alrededor de la cual se coordinaban todos los esfuerzos y la utilización de los recursos de fuerza del Estado, más los recursos políticos, con el gobierno del presidente Santos existe una política de ambigüedad frente al terrorismo. El éxito de una estrategia contra un grupo criminal como las FARC, es que exista unidad conceptual y política a la hora de dirigir los esfuerzos del Estado y de la sociedad contra los criminales. Rafael, ¿tú estás convencido que este proceso de paz no va a llevar a la paz? Yo quiero, como todos los colombianos, que este proceso de paz finalice con la entrega de las armas y la decisión de las FARC de disolverse como aparato violento y como aparato dedicado al narcotráfico. Lo que sucede es que creo que esa paz no puede ser a cualquier precio, esa paz no puede ser a costa de los derechos de las víctimas, esa paz no puede ser a costa de que no se diga a los colombianos donde están los centenares, los miles de desaparecidos por acción de las FARC. No puede ser una paz basada en la impunidad, donde los miembros de las FARC no sean investigados, juzgados y condenados por sus crímenes, que entre otras cosas, Alberto, es un derecho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido a las víctimas y una obligación del Estado colombiano. No puede ser una paz con privilegios, entre ellos privilegios de elegibilidad a la presidencia de la República y al Congreso, de estos criminales de lesa humanidad que tienen pocos competidores en su barbarie en el planeta. Todos los colombianos queremos paz, pero una paz justa. ¿Qué hay de las explicaciones al respecto que dan los que están a favor de este proceso, en el sentido de que ya Colombia lleva décadas y décadas y décadas de este conflicto armado, que si la promesa es la paz, vale la pena entonces sacrificar un poquito más, dar un poquito más, si la promesa es la paz absoluta y ya? Muchos de esos críticos y muchas de esas voces de respaldo al proceso de paz y que defienden una gran impunidad para los miembros de FARC, son los mismos que denunciaban impunidad frente a los miembros de las AUC que se desmovilizaron hace cinco o seis años. En esa oportunidad se dijo que era impunidad que los miembros de las AUC que habían cometido crímenes similares en barbarie que los de las FARC, pagaran ocho años de cárcel como pena máxima. Sin embargo, hoy lo que se propone con el marco jurídico para la paz es que muchos de esos criminales no paguen ni un solo día de cárcel. Ahí es un doble discurso cuando se trata de los derechos de las víctimas y cuando se trata de los crímenes de lesa humanidad. Tú fuiste viceministro de defensa en la primera parte de esta presidencia de Juan Manuel Santos. La pregunta que yo te tengo es, cuando tú estabas ahí adentro en este papel o en esta posición clave del ministerio, ¿tú veías desde el principio esta intención de buscar un diálogo, un acuerdo de paz con las FARC? Desde el 7 de agosto de 2010, en su discurso de posesión, señaló unos inamovibles, unas condiciones para él sacar de su bolsillo la llave de la paz. Estas tenían que ver con el cese de la violencia, con el cese del terrorismo, con que abandonaran el secuestro, con que devolvieran a los niños que han secuestrado y que ellos llaman reclutados para sus filas. Pero ninguno de estos elementos se ha presentado hasta ahora, con excepción de una declaración que está por comproverse plenamente respecto al secuestro. Entonces, sí había algunos elementos en la mesa, tanto por parte de las FARC como una declaración por parte del presidente, pero de ningún modo se conocía que esto estuviera andando a la velocidad que evidentemente no estaba para llegar al punto en el cual nos encontramos hoy. ¿Has visto tú en el Ministerio de Defensa o en las filas de las Fuerzas Armadas sectores que no estén conformes o no estén cómodos o no apoyen de alguna manera el proceso de paz? Obviamente siempre hay sectores en la sociedad colombiana y obviamente tiene que haber los círculos cercanos a la fuerza pública que tengan voces críticas frente al proceso de paz. Pero el gobierno y el Congreso de la República, al reformar la Constitución con el llamado marco jurídico para la paz, estableció que en una ley, en el marco de un acuerdo de paz, señalará un trato diferenciado jurídico para los miembros de los grupos armados ilegales y también para los agentes estatales. ¿Por qué menciono esto? Porque con esta reforma constitucional la suerte política de los militares que hoy están siendo investigados y juzgados en Colombia se definiría en el marco de un acuerdo de paz. Esto es en la mesa entre el gobierno y las FARC. Lo que desde mi punto de vista es una cosa absolutamente inaceptable en una democracia. Porque si los miembros de la fuerza pública han cometido crímenes de lesa humanidad, no puede haber ningún tipo de impunidad para ellos. Y por otro lado, porque la justicia y los derechos de las víctimas, en este caso de miembros de la fuerza pública, no pueden someterse de ningún modo a una mesa en la cual el gobierno negocie esto con las FARC. ¿Pero hay cohesión detrás de este proceso que impuso el presidente Santos en el Ministerio de Defensa y en las Fuerzas Armadas? ¿Lo has visto o no? Nuestra fuerza pública, las fuerzas militares y de policía de Colombia son absolutamente civilistas. Nuestra fuerza pública respeta rigurosamente la constitución, reconoce el liderazgo por mandato constitucional, independientemente si era del presidente Uribe o ahora es del presidente Juan Manuel Santos. No le quepa ninguna duda que en el caso de Colombia la fuerza pública no va a ser un obstáculo de ningún modo para la paz. Si se ha llegado a este escenario de paz, ha sido gracias a los éxitos en el uso de la fuerza y al sacrificio que nuestros soldados y policías han hecho para llegar a este escenario. Así que bueno, tenemos dos puntos de vista diametralmente opuestos sobre el proceso de paz en Colombia. Quien lo padeció está dispuesta a que se logre un acuerdo de paz y por ejemplo el punto de vista de Rafael Guarín que bueno, él cree que esto tendría que tener un marco legal mucho más rígido para evitar la impunidad. Pero creo que también se desliza por ahí la intención muy clara de parte de Rafael de que también es hora para la paz y que el país tiene que haber diálogo. Este proceso de paz, creo que el presidente Santos ha dado señales más que claras de que está dispuesto a hacer concesiones. El pueblo colombiano está dispuesto a hacer concesiones y quiere la paz. Creo que esto depende en gran medida de que esta vez las FARC sean serias y cumplan con su palabra y realmente cumplan con la intención de llegar a un acuerdo de paz en el país. Creo que todo está dado para que las FARC demuestren esta vez que sí lo quieren hacer. Bueno, vamos a seguir entonces por supuesto hablando de este tema en las siguientes emisiones de la ventana. Por lo pronto esta ventana 19 cede el paso hacia la 20 la próxima semana. Así es. Daniel, muchas gracias. Gracias a ti también Alberto. Gracias por recibirnos en tu ventana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!